Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy les tengo esta figura de Star Wars que hace rato que estaba buscando completa porque el que sea memorioso y hace tiempo que ve el canal recordará que hace tiempo la tuve, la conseguí pero bueno, sin accesorios, suelta y es una figura que tiene muchos accesorios, como pueden ver esto no es cualquier cosa. Ahora después vamos a comentar en la segunda parte del video porque quiero hacer un comentario muy específico sobre todas estas partes que bueno, esta figura se trata de Padme Amidala disfrazada de piloto de Starfighter que como aparece al principio de episodio 2 de Attack of the Clones es una figura muy específica de una escena es la típica figura de Star Wars que representa a un personaje que aparece en una escena solamente así pero la verdad es que me gustó mucho y como digo, bueno, esta figura la van a ver mucho, mucho sin los accesorios porque tengo entendido de que se consigue dando vuelta, digamos, salida de China bueno, medio ilegal, no sé si serán sobrantes o qué pero sin los accesorios es una figura que es muy interesante y por eso la quería conseguir completa después voy a ir comentando por qué mientras hacemos el video mientras tanto, como siempre, invitarlos a que se suscriban si es que no están suscritos al canal y bueno, si les gustó el video los invito a que leen el like esta figura, para entender algunas cuestiones, es del 2002 de hecho ha cumplido recientemente 20 años pero para la cantidad de años que tiene está bastante bien acá podemos ver, no sé si se enfoca, que dice 2001 el molde bueno, como digo, es una figura del personaje que la representa bien bien al principio de episodio 2 tiene algunas cosas muy buenas, algunas cosas más o menos lo primero que podemos mencionar es que tiene un action feature que cuando le apretamos acá en este botón bastante llamativo bueno, levanta la mano y apunta ahí medio que se trabó pero podemos, digamos, ahí se extrae un poquito más si lo hacemos muchas veces, el resultado es que se le sale el blaster porque no está del todo bien hay que saber ponerlo para qué porque es como muy rápido pero está interesante, son este tipo de cosas que estaban en la línea saga no en la saga collection, sino en la saga anterior que tenía varias fases que habían salido en esa época que tenía muchos action features y eran figuras con un esculpido bastante malo pero este por suerte está bastante bueno más allá de que no seamos fans de este tipo de cosas está bastante bien esto limita obviamente la articulación porque el brazo no se mantiene pero bueno, lo podemos girar hacia el costado para que haga un movimiento totalmente antinatural no sé para qué pusieron esa articulación esta mano, este brazo sí gira para acá este brazo sí se puede subir pero está medio atascado la cabeza gira tiene acá la colita que está bastante bien hecha ahora vamos a ver el tema de la cabeza pero la cabeza solamente gira tenemos movimiento de cintura que no está nada mal se mueve bastante bien podemos sentar a la figura casi, casi completamente yo creo que la han pensado para ponerlo dentro de un Starfighter que bueno, que existe ese Starfighter y yo es uno de los vehículos que quiero conseguir es un Starfighter de Naboo bastante interesante aunque no aparece en las películas creo que lo han hecho pensando en eso aunque esta figura no viene con esa nave sino que viene otra figura y bueno, también por eso tiene articuladas las rodillas tiene articuladas las botas las dos y nada más porque los pies no están articulados es una figura un poquito difícil de mantener de pie tiene pies muy chiquitos pero bueno, hay que encontrarle el balance y yo creo que se puede pero por ahí yo por eso la tenía en la base porque recomiendo la verdad tenerla en la base porque facilita mucho el hecho de que pueda doblar las rodillas también ayuda a encontrarle un balance para que no esté tan tiesa y bueno, no se caiga tan fácil pero bueno, la articulación está bastante limitada lamentablemente digamos sobre todo de la cintura para arriba después en cuanto a la pintura está bastante, bastante bien pueden ver ahí que tiene muy bien pintado ese cinturón bueno, los detalles del casco el casco es una de las partes más interesantes de la figura y ahora lo vamos a ver por qué si, fíjense, tiene muchos detalles emplateados bien, bien chiquititos y están todos perfectos la verdad es que está muy, muy lindo es transparente bueno, después tenemos el detalle acá de la ropita que tiene un desgastado o un sombreado, mejor dicho acá y tiene una textura como de cuero que no sé si la cámara lo toma pero a la vista se ve muy bien y como esta parte es una, esta faldita es como de una goma medio dura queda muy bien así que en cuanto a esculpido y pintura está bastante bien lamentablemente como digo los pies tienden a estar medio no sé si esto por cómo lo han empaquetado o algo pero tienden a estar medio torcidos y encima de que son chiquititos dificulta como digo el tema de de posarla, ¿no? o de ponerla simplemente en parada, ¿no? este agujerito de acá yo calculo que es porque esta pistola vieron que tiene esto acá yo calculo que es para ponerlo acá y la verdad es que no lo hice antes se puede poner ahí aunque no sé qué pasará si esto apenas que se caiga se va a salir y la verdad es que no lo veo como algo muy práctico creo que conviene mucho más ponerlo está interesante que lo haga es un lindo agregado pero me parece que es mucho más interesante dejarle la pistola en la mano pero a lo mejor sí y no, y si lo vamos a sentar yo calculo que no se debe poder o bueno, no sé tal vez lo hicieron así para cuando pongamos al piloto en la nave a lo mejor podemos ponerle la pistola así pero es medio raro, ¿no? vamos a dejar la pistolita en costado porque me quiero centrar en el casco y en la cabeza de la figura ¿sí? que la verdad es que reproduce bastante, bastante bien los rasgos de Natalie Portman de la actriz que decía Padme que como muchos otros como algunos otros actores actrices de estas películas a veces es difícil sacarle digamos, rostros parecidos porque tienen rasgos bastante sutiles y bueno, es el caso creo yo de Natalie Portman y sin embargo acá está bastante bien para ser una figura de hace ya 20 años de principio del siglo XXI está bastante bien aparte de teniendo en cuenta que es una escala bastante chiquita ¿no? esta oreja está medio deformada pero bueno digamos, de cara está bastante bien y el casco está genial porque esta es una de estas cosas que es una pena estas figuras que realmente es una pena cuando falta un accesorio sin el casco realmente podemos llegar a sobrevivir sin la pistola y bueno a pesar de que la action feature implica la pistola pero sin el casco realmente se pierde mucho ¿no? porque esta figura con el casco podemos hacer un tipo army building y hacer todos pilotos de esas naves que tienen un diseño bastante interesante a mi me gusta pero fíjense que está muy interesante que podemos hacer que hicieron la mano para que ella pueda tener el casco acá ¿sí? tanto ahí lo puedo poner así y yo lo puedo poner acá bueno si lo ponemos adecuadamente no es como que queda súper seguro pero le hicieron la mano de esa manera para que lo pueda sostener y está bastante bastante bueno está muy bien hecho y como pueden ver entra fácilmente y sale fácilmente si nos ponemos a ver el detalle los ojos le quedan medio bajo ¿no? es como que es muy funcional pero está bastante 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 bien así que como figura la verdad que está buena si la pueden conseguir incluso sin todas estas piezas con la armita y con el casco como digo pueden hacer lindo army building o bueno si no si la consiguen una sola está bien no va a ser por ahí el centro de la colección pero está está bastante piola así que por ese lado se los recomiendo pero ahora quería dedicar se me va a hacer un poco largo el video pero quería dedicar un bueno parte del video también a comentar un poco de qué va todo esto ¿no? así que ahora lo vemos bueno este como ya les había comentado esta es una cosa que se arma ¿no? la idea es que en esa escena si recordan al principio de Atacos de Clowns hay un ataque de la Confederación de Sistemas Independientes tratando de matar a la Senadora Midala y ponen una bomba cuando ella está bajando supuestamente de la nave pero en realidad era uno de sus señuelos y Padme estaba disfrazada de un piloto ¿no? de que venían otra nave entonces para simular esa escena a Hasbro se les ocurrió hacer esto que es como una especie de disco de radar una cosa rara así que entre comillas explota cuando hacemos ciertas cosas entonces viene todo esto desarmado en el blister la verdad es que es mucho plástico y mucho diseño para una figura que en esa época salía 5 dólares una locura porque ahora una figura de esta escala no sé si está cerca de los 14 los 12 dólares muchísimo más esta es la parte del centro que está muy bien pintada fíjense bueno con todos estos detalles como si estuviese prendiéndose fuego o si estuviera fundiendo esto va acá lo vamos a ir armando para que vean que la verdad es que está muy buena la intención pero falla ¿no? bueno estas son las dos partes que se van a enganchar en esto ¿no? esto encastra así ahí estamos no, no estamos ahí está si esto es como que supuestamente es independiente se puede mover se puede subir y puede girar pero ya pues fíjense que es bastante suelto ¿no? y este corte que tiene acá es porque esto va acá si esta pieza va acá encastrada y supuestamente en los pequeños detalles está donde se rompe todo y donde las cosas no funcionan esta es una piecita que va encastrada acá y que teóricamente yo por lo que yo interpreto tendría que hacer palanca para hacer que esto salte ¿no? vamos a armarlo completo para que se vea sin esa sin esa ¿cómo se llama? sin ese detallecito que es lo que está mal pero vamos a armarlo bien para que se vea completo ¿sí? básicamente quedaría así y supuestamente si esto estuviese instalado yo haría apretaría bajaría la de esta palanca y esto se rompería igualmente fíjense que digamos yo lo soplo es como la casita de paja del cuento ese de los de los cerditos y del lobo ¿no? soplo y se cae ¿no? no está muy bien hecho y esta pieza fíjense que tiene unos agujeritos acá que supuestamente se enganchan en unos postecitos minúsculos muy frágiles muy chiquititos que están ahí que creo que los puede ver la cámara ahí supuestamente yo tengo que hacer coincidir esto para que esto bueno gira como una palanca el tema es que no hay no hay superficie para que esto haga una palanca yo ya lo armé y no lo quiero volver a armar porque tengo miedo de romper los postecitos pero una vez que digamos cuando vos querés hacer palanca para que esto salte para que se desarme bueno se sale la palanca porque no tiene un punto de apoyo ¿no? tenemos sabemos un poquitito de física de cómo funciona una palanca si el punto de apoyo no es firme no vamos a mover nada ¿no? se va a romper o se va a salir bueno eso es lo que pasa estas piezas son muy pequeñitas realmente el sistema que eligieron para hacer que esto estalle es desastroso muy mal hecho y si uno lo quiere dejar armado queda muy frágil la verdad es que da como para armarlo y pegarlo de alguna manera porque no funciona ¿no? es una pena porque hay muchos otros sistemas de este tipo donde hay droides que estallan y ese tipo de cosas que yo los tengo que me gustan me interesan no compraría montones de eso pero si está lindo tener algunos pero bueno esto esto está fallado está mal diseñado porque fíjense que se sale solo ¿no? pero bueno yo porque me interesaba conseguir esta la verdad que yo no sabía que fallaba tanto este sistema pero para los que sepan yo ya tengo dos de estas de estas que vinieron después con esta figura y con una variante ¿no? en la línea de Revenge of the Seed que salió varios años después 2005-2006 venía esta figura con uno de estos que ya está armado ¿sí? ya está todo pegado fíjense que son las mismas piezas nada más que las han modificado un poco las han pintado diferente ven acá han modificado esta para poder hacer un lanzador pero son las mismas piezas ven los mismos detalles con algún que otro agregado acá no tiene este este coso acá están más firmes estos giran pero hay que están más firmes fíjense que también que esto es prácticamente lo mismo nada más que está pegado y de hecho tiene los mismos agujeros no le pusieron esta piecita como para llenarlo ¿sí? o no crearon otra piecita para llenarlo yo en su momento esto lo comenté porque bueno cuando compré estas cosas que así me gustan mucho bueno comenté que no entendía para qué era este agujero y bueno evidentemente yo después fui descubriendo que están basados en este molde y no le han hecho un pedacito acá como para taparlo ¿no? pero bueno esto lo hago como comentario porque a veces uno cuando empieza a comprar cosas de una línea no entiende por qué salieron ciertas cosas de tal manera y las ve y ve variantes y cosas después y va descubriendo ¿sí? de dónde viene en este caso esto era el prototipo para después estas piezas que a mí me gustan mucho como para poner en el fondo como para construir un diorama y por eso me compré dos y bueno una me vino con este cuando lo compré si no me equivoco lo estaba completo con este y bueno hay una variante de esta figura con otros colores que también viene con uno de estos ya armado y todo esto no hay que armarlo ya viene todo armado esto está mucho mejor ni hablar pero si lo consiguen esta figura con esto y lo consiguen a buen precio no está nada mal yo lo que haría de repente esta pieza se podría dejar aparte para hacer un diorama y esto lo podemos armar y lo pegamos básicamente de la misma manera que yo en su momento tiré como idea el sugerir pintar esta que acá tiene un montón de detalles de detalles esculpidos sin pintar podemos hacer lo mismo con esto y hacer un lindo diorama pero así como está son buenas intenciones pero mal ejecución la verdad pero bueno ya que está para los que bueno dejo enlace para los que no hayan visto este video de la figura y en donde comento de esto para que lo vean así que bueno como para redondear se me hizo una reseña un poco más larga pero tenía mucho para hablar fíjense que por 5 dólares se compraba todo esto hace 20 años más allá de que no está bien hecho de que está fallado el sistema de estallido digamos era una intención muy buena y mucho plástico que se puede utilizar para un montón de cosas ¿no? obviamente si alguien no sé si alguien más lo tiene esto y me quiere comentar yo por lo pronto esta es mi experiencia con lo que tengo no sé si en el blister venía con algún manual de armado yo estuve viendo video no video no pero sí fotos sobre cómo estaba armado y bueno probé y no funciona si alguno lo ha podido hacer funcionar que me dejo un comentario es bienvenido pero mi experiencia y mi mi intuición me dice que estas dos piecitas tan chiquititas no pueden hacer palanca como para desarmarlo si si lo soplamos fuerte sí funciona pero bueno como siempre bueno espero sus comentarios sus likes si es que les ha gustado el video espero que la consigan fíjense así suelta está perfecta y si la consiguen con esto también y si consiguen esto suelto de nuevo lo pueden armar pegarlo y hacer algo mejor me parece a mí así que si les gustó la figura les deseo como siempre que la puedan conseguir les mando un abrazo muy grande y bueno de nuevo invitarlos a que se suscriban al canal si es que no están suscribiendo no